¡Suscríbete al canal! Este en particular es el botánico, set botánico Yo quería este set de colores así tipo jardín Porque los colores se ven que estaban muy muy bonitos realmente Vean que bonitos colores Yo tengo el paquete me parece que de 24 Creo que de 24 Y en el paquete que yo tengo pues vienen colores Lo que son los colores este, los principales Los 24 principales Y este trae colores que yo no tengo Colores más vivos, colores más pasteles, más claros, más brillantes Entonces por eso es que quería este paquete Este set porque me encantan los colores así de este tipo Y vean que bonitos están Estos son así, vienen previamente ya con la punta Son lápices de Prismacolor Ya saben que los Prismacolor son buenísimos A mí me encantan, son de mis lápices de color favoritos Y bueno, trae diferentes colores Como les digo, trae por ejemplo Aquí dice Prismacolor Premier Viene del color de lo que es el lápiz Este por ejemplo dice color Color granada Y luego trae el número PSE 195 Por ejemplo este es el rosa El pink rosa 929 Este viene siendo el rosa pálido El 1018 Y así vienen todos Y bueno, pues yo aquí tengo ya lo que es Mi lista de colores Voy a estar haciendo los swatches de cada uno de ellos Y vamos a estar dibujando algo lindo Así que empecemos Aquí están ya Y como verán los hice de más oscuro De más profundo a más bajito Nada más para ver qué opciones tengo Igual tengo lo que viene siendo mi blender Y voy a estar a lo mejor utilizando eso también Mi blender de Prismacolor Nada más para ver A lo mejor eso voy a utilizar Para ver la diferencia de colores Porque ya saben que usando el blender Pues los hace más oscuros Por ejemplo voy a intentar aquí con este verde Y como verán los mezcla súper bien Entonces bueno Eso es pues un mezclador De estos marcadores Y pues hace que Que los colores Se oscurezcan más Y puedas mezclar mejor Entonces bueno Tengo ya aquí un dibujo Voy a estar haciendo este Y lo voy a pintar con estos Para probar los diferentes colores Escogí algo con flores Porque pues como les digo Estos son colores Estén muy vivos Y siento que va a ser Un dibujo lindo con eso Así que hagamos eso ¡Suscríbete! 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 Y listo mis amigos Así quedó este dibujo La verdad me encantó Como quedó Lo único que utilicé Fuera de los colores Fueron los pascapins Para este lo utilicé Para los luces en blanco Y este Para el delineado Estos dos pascapins Pero fuera de eso Utilicé como vieron Solamente eso Y sí utilicé Como les había dicho Mi mezclador de Prisma Pero en cuanto a los colores Estoy muy contenta con ellos Me encantaron Yo ya he utilizado Prismas antes Y me gustan muchísimo Más que nada Quería comprar estos Por los colores que vienen Y estos Normalmente cuestan 20 dólares Yo los agarré en descuento Y pagué alrededor de 14 dólares Porque tenían un Estaban en 15 Y aparte tenía un descuento adicional Yo Entonces los agarré como en 15 dólares Ya con taxas O 14 dólares Pero realmente Valen Valen mucho La pena Estos colores Si te gustan los colores Así vivos Les digo yo tengo ya Tenía el paquete de 24 Entonces Tengo colores básicos Tenía todos los colores Tenía algunos rosas Algunos azules Así Pero quería colores Más como vivos Entonces este set De Britannical Garden Set Realmente vale la pena Si eso es lo que estás buscando Utilicé de hecho Todos los colores Traté de utilizar Absolutamente todos En combinación Y así Para poderlos usar Todos 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 Y realmente Me encantaron Así que Si estás buscando colores así Realmente Este set De 12 colores De Britannical Garden Set Vale la pena Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Que les pareció Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos